Bien amigos, habíamos señalado que la campaña política se había iniciado oficialmente, dicen que oficialmente cuando la ley lo dice y es así. Pero realmente se inició el día primero de mayo con una manifestación que el expresidente Leónel Fernández llevó a cabo con motivo del Día del Trabajo. Una manifestación verdaderamente impresionante. Hoy, mientras tanto, el presidente Abinader llevó a cabo un acto que sirvió también de acto político, ese mismo primero de mayo. Sin embargo, en el día de hoy, domingo, al mediodía, pudimos contratar cientos y cientos de vehículos en el área del Centro Olímpico y de esa esquina de Máximo Gómez con 27 de febrero. Nos llamó la atención y preguntamos y resulta que habían dos actos políticos. Uno en el Centro Olímpico que tenía miles, miles de personas y cientos de vehículos de guaguas y otro en el Hotel Lina. Eso marca un verdadero inicio de la campaña política que tenemos que acostumbrarnos que los fines de semana vamos a tener política. ¿Cuántos días? Señores, lo que queden. Estamos en mayo 6. O 7. Mayo 7. Pues vamos a tener hasta febrero 16, que son las municipales, y el 19 de mayo del 2024, que son las presidenciales. Política todo el tiempo. Ahora, la política tiene un componente que nosotros queremos señalarle. El componente económico es lo más importante. Primero, el votante. ¿Por qué vota? Por su interés. Si me dan trabajo, si voy a mejorar mi condición salarial, si voy a tener más cobertura de mi seguro. El problema es económico. Yo voto por quien me convenga económicamente y quien me mejore mi condición económica. Lo otro, es más, le voy a decir algo que no va a gustar mucho. A veces se dice que los corruptos se roban el dinero de los pobres. Es verdad. Es verdad. Pero los pobres tienen tanta prioridad y tantas precariedades que no les importa mucho la corrupción. No les importa mucho la corrupción. Entonces, tengo que llegar a la conclusión de que la campaña política se basa básicamente en el dinero. Esa movilización, cientos y cientos de vehículos hay que pagarlos o los transportistas lo aportan, pero eso cuesta. Y no es verdad que una persona, como vi hoy, tres vehículos que decían Ocoa, o un vehículo que vi que era de los vehículos de Quirino del Sur, no es verdad que esos vehículos vienen gratis. Eso hay que echarle combustible. Hay que pagarle al dueño. Hay que pagarle el chofer. Pero los 54 que coge cada vehículo de esos o los 30 que cogen los vehículos pequeños necesitan mil pesos para venir de Ocoa aquí. Imagínese usted lo que cuesta y lo que va a costar ese año que nos falta. 52 semanas, quizá más, quizá menos, pero todos los sábados y los domingos vamos a tener esas actividades. Entonces, ¿quiénes son los que anteriormente cubrían las campañas políticas? Los empresarios, los patriotas, yo quiero tener un buen gobierno y voy a dinar el dinero para que surja un buen gobierno. Eso no es verdad, eso nunca ha existido. El empresario es el que me protege, el que no me molesta, el que no me cobra mucho impuesto. Y usted tiene un país donde la evasión es mayor que lo que pagan y donde a quien se persigue es al que paga, no al que no paga. Ahí hay un ejemplo en el juego. Ustedes oyeron el problema que tuvo el licenciado Kiko Tabar cuando tomó la lotería. ¿Qué ha pasado en los últimos meses con la lotería y con Hacienda y con el juego? No se sabe nada de eso. Le doblaron el brazo, le doblaron el brazo. Tuvo que parar todas las investigaciones porque el jefe del juego era un diputado que está sometido y con fe y acusado de ser jefe del juego y de las bancas ilegales. No puede hacer nada. Y todavía hoy no le han nombrado un juez. Y no va a tener ningún problema porque le dio dinero a todo el mundo. Señores, el juego, el narco, la evasión, eran los que pagaban. Pero ahora resulta que hay narcos presos, hay extraditados, lo están buscando. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los políticos para financiar sus actividades? Primero, su patrimonio. No, los políticos su dinero no lo usan en política porque ellos no pueden hacer ver que tienen. ¿Quién sabe cuál es el patrimonio de Leónel Fernández, de Hipólito Mejía? No tienen, son pobres de solemnidad, a lo mejor, pero nadie se ha puesto a averiguar que tienen. Danilo, Hipólito, Leónel y Luis. Luis que se sabe que es un empresario y que puso todas sus cosas. Después los otros no se sabe lo que tienen. Ahora, ¿quiénes financian los partidos? El poder económico de hoy. Los que no pagan impuestos. Que no lo pagan porque lo evaden o porque tienen leyes que los protegen para no pagar impuestos. Los agentes de retención, aquellas instituciones como los gasolineros, que cobran un impuesto hoy y lo pagan mañana, pero se pasan un día con el dinero del Estado. ¿O pasado mañana? Los narcos. Los narcos. Esta vez Estados Unidos fue que sugirió el nombre de la DNCD del director. Por eso que usted ve tanta droga que han apresado. Los juegos legales, ¿qué problema tienen los juegos? El gran problema de los juegos es el que tiene Kiko Tabar. Señores, los juegos legales, las bancas legales, son los propietarios de las bancas ilegales. Entonces, una banca, una empresa que tiene 500 bancas legales, también tiene 500 bancas ilegales. Y ese es el gran problema que hay. Los que lavan, eso no aparece. Los juegos son magníficos para lavar, casinos, bancas y gente que vende al contado. Los lavadores, hasta bancos se prestan para eso. ¿Quién más maneja mucho dinero en este país? Los que manejan la comida, los que venden. ¿Por qué? Porque un vehículo necesita combustible para moverse. Y si no tiene combustible, no se mueve. Pero un ser humano necesita tres comidas al día, aunque no se mueva. Si se mueve, consume un poco más de combustible. Necesita tres comidas. Y si somos 10 millones, aquí se está hablando de 30 millones de comidas diarias. Y si tenemos 10 millones en Haití, tenemos 20 millones de bocas. Y si tenemos 500 mil turistas aquí constantemente, señores, son por lo menos, por lo menos, 45 millones de raciones de comidas diarias. ¿Quién las produce? ¿Quién las vende? Busquen a ver quién vende toda esa comida. Porque nosotros sí sabemos quién la paga y quién se la come. Pero ¿quién las vende? El que está friendo cativías en la esquina, la pulpería, el colmado, el supermercado, el intermediario y el productor. Y el importador de comida. Todo eso son los grandes aportadores donde los políticos van a ir a buscar dinero. Pero también están los suplidores del Estado. Cuando las Fuerzas Armadas le dan comida a 100 mil guardias todos los días. Cuando les dan a 30 mil enfermos que están acostados en hospitales. Cuando les dan desayuno escolar, merienda y almuerzo durante 200 días a 2 millones de estudiantes. Esa comida hay que comprarla a los suplidores. Y yo pongo un ejemplo muy a menudo. Solamente educación. Darle comida a los estudiantes que están en escuelas públicas. Cuesta 27 millones de pesos diarios. Suponiendo que ellos tengan que comprar una parte de esa comida y solamente tengan un beneficio de un 20, de un 30%. Si manejan eso bien, ustedes tienen que una persona que suple el desayuno escolar un solo día, un solo día, vende 27 millones. Y se puede ganar en un solo día, 6 o 7 millones de pesos diarios. Pero siga los libros, el uniforme, la mochila. A los militares, el uniforme, la escopeta. Ahora, hay que comprarlo. Obras públicas, el asfalto. Construir carreteras, dar mantenimiento. Puentes. Cientos y miles de millones de pesos. Los suplidores del Estado. Esa gente. Ah, pero hay concursos. Sí, pero hoy gana uno y mañana gana el otro. Y todos los días hay más suplidores de... Y es el mejor cliente. Tan bueno que aquí se creó un negocio nuevo, que fue el negocio de cobrar. Está bien. El Estado lo hace por concurso, pero no paga por concurso. Entonces, apareció una organización que la dirigió un señor que está acusado hoy ante los tribunales, que se encargaba de cobrar deudas de ese tipo, a un porcentaje. Pero él no era empleado de gobierno. Bueno, entonces, esos suplidores y esos cobradores, que no van a caer presos, esos no caen presos, no van a caer presos. Donde tú tienes un problema que hasta el adecentamiento de la administración pública ha resultado un obstáculo. Me estoy refiriendo a que aquí hay preso un ex procurador general de la República porque construyó una cárcel y fue acusado de corrupción. Que posiblemente sea cierto, yo no tengo pruebas, pero resulta que hay 24 mil presos hacinados y no se pueden coger ocho mil y poner en esa cárcel porque ese es un cuerpo de delito. Y ese cuerpo de delito hay que mantenerlo, esa cárcel vacía, para poder tener preso a un ladrón. Óiganme, esa situación no es fácil. Y nosotros tenemos otras cosas que nosotros nos vamos a dedicar. Esas son personas que pueden estar cometiendo actos irregulares. Pero nosotros tenemos una recomendación. Recientemente se dijo que el teléfono de Nuria Piera estaba siendo intervenido por este gobierno y por el gobierno anterior. Y yo voy a decir, inventaron el helado en palito. Aquí hay cientos de personas que más de 10 instituciones lo están espiando. Eso no es noticia, eso era para decir algo. El tema es el siguiente. Si no la cogen, no están cumpliendo con su deber. Si no cogen los teléfonos, no van a saber quién está robando. El presidente tiene que decirle al DNI, coge los teléfonos a todos los secretarios de Estado míos a ver quién está haciendo negocio y con quién lo está haciendo. Esos son pendejadas. Ahora, hay una serie de cosas que yo creo que nosotros sí debemos investigar. No de que el espionaje de Nuria. No. Le voy a mencionar algunas cosas. y el investigarlo para saber de dónde viene el dinero. Gente que no está cometiendo ningún tipo de delito, pero que tú no sabes de qué viven. porque cuando tú ves una persona que anda con una carretilla de mangos ahora o de piñas o de cocos, tú sabes de qué vive ese haitiano. Vender coco a 35 pesos, a 25 pesos, se pasa el día vendiendo cocos. Eso no hay que investigarlo. Si tú ves una persona que por la mañana viene en una camioneta y en un Tarantín de la Duarte cuelga unos jeans, ¿sabe de qué vive? Vendiendo jeans. Si tú vas a un supermercado y ves que tienen un especial de lo que sea y que abren, tú sabes que si es producto nacional es de dónde vienen y si es importado de dónde vienen. Y están trabajando y miles de personas trabajan ahí y millones van a comprar a ese sitio. Eso no hay que investigar. Ahora yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el patrimonio de los políticos dominicanos? ¿Qué tiene un político? Porque aquí lo que se habla es de la chapeadora. Pero aquí no hay peor chapeador que el político dominicano. Porque la chapeadora por lo menos ofrece un mercado de carne. pero el patrimonio de los políticos ¿de dónde viene? El patrimonio de muchos periodistas ¿de dónde viene? De chantaje ¿de dónde viene? la declaración de bienes ¿por qué aquí no se acaba de aplicar la de...? No pueden. Lo bloquean en todas partes. Lo bloquean en todas partes. La misma cámara de cuentas lo bloquea. Una pregunta. ¿Dónde están los activos de los bancos quebrados? del Banco Universal del Baninter de Bancrédito del Mercantil ¿dónde están? Esos propietarios no quieren ni que los mencionen. Se desconectaron de todos sus amigos y de toda su familia y de todo nadie sabe dónde están esos señores Leonel Almonte Ramoncito Báez Arturo Pellerano Leonel Nene Ureña ¿dónde están? Báez el de el de Mercantil ¿dónde están esas dos consejos directivos de esos bancos ¿dónde están? De eso no se habla. Otra cosa los activos que han confiscado a los narcos casas vehículos y cuentas bancarias ¿dónde están y quiénes los manejaron en los últimos 20 años? La casa de Florian las 5 o 6 propiedades de Florian Feli de Arturo del Tiempo ese edificio ¿en qué quedó? De Quirino ¿qué se le dio y qué se le quitó? Y así podemos mencionar docenas de 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 narcotraficantes que los han le han quitado le han confiscado sus cosas pero no no saben dónde están ni qué hicieron otra cosa ¿quién va a auditar la operación Odebrecht en República Dominicana? Yo le pido a mi amigo Rondón que haga el libro pero un libro que diga los presidentes los ministros de Obras Públicas los congresistas de todos de todos los subcontratistas que haga el libro ah no tiene que defenderse que haga el libro que haga el libro crisóstomo de la computadora que tenía su empleado todo el que cobró porcentaje ahí adentro que lo que haga el libro ya está bueno cuánto le quitaron cuándo tuvo que devolver y por qué tuvo que devolver los que los que devolvieron dinero bajo acuerdo ah no eso no se puede publicar no se puede publicar y si hubo acuerdo para entregar menos yo creo que hay muchas cosas que aquí te pueden matar matar a quien a un viejo de 90 de 80 y pico de años no para que se calle para que se calle porque pero si todo el mundo se lo pregunta en la calle cuántas auditorías se le han hecho al Banco Central en 30 años la Cámara de Cuentas no actúa en el Banco Central la moneda es sagrada quien ha salvado el país de que aquí hay una economía sana no merece también que se explique cómo se manejó ese banco los periodistas y los medios y esa institución de que vive cuáles son los programas que le paga Estados Unidos y que hacen con ese dinero porque el Estado pone una parte de participación ciudadana no nada de eso se investiga lo importante es saber cuánto le dieron a Mimilo cuánto le dio Mimilo a Gonzalo pero por qué y de dónde Igor Ismoya porque es jefe del juego hace tiempo que es jefe del juego desde siempre porque no puede actuar la lotería porque es diputado pero porque es diputado cuánto le costó esa diputación no pero tú no puedes hablar de eso quién es César el abusador qué tentáculos tiene en la economía y en la política no se puede hablar de nada porque te pueden matar qué romántico qué romántico aquí hay de todo aquí hay un empresario amigo que tuvo que meterse a contratista para poder mantener sus medios de comunicación tenía que trabajar en los canales y en la radio y a ir con el hijo a que le den obras para construir para poder mantener los medios cuánto tienen los dominicanos el único dinero que entra limpio aquí es el dinero de las remesas pero cuánto los empresarios dominicanos tienen fuera de aquí y dónde lo tienen y a nombre de quién lo tienen cuántos miles de millones de pesos y dólares se han sacado de este pobre país de eso no se puede hablar y los políticos qué quieren ahora bajo el predicamento de la empresa público privada hacer con pedernales con la seguridad social con la atención primaria en contubernios de empresa privada con iglesia y con otras cosas para combinarse y coger ese negocio porque el estado es mal administrador hay que buscar yo decía César el abusador no le quitaron nada a Juancito lo mataron ¿por qué lo mataron y quién lo mató? Luis Horacio Cano Arturo del Tiempo Florian Feli que hay propiedad de Florian Feli que todavía no se sabe dónde están el Banco Central los políticos que han presidido el país y han ocupado los ministerios señores los bancos quebrados o de brecha ya que los bichinis los corripios no son los más ricos aquí hay gente que esa gente que aquí hay gente que tienen mucho más cuando usted ve que sólo aún cobrador de deuda por un solo caso le están quitando 800 millones tú tienes que sentarte a pensar yo creo que nosotros o nos están ocultando todos o sencillamente nos están cogidos de pendejos mientras que el día a día nos abruma nos mata y tú te pones a ver cuáles son las cosas que nosotros trajimos ustedes la van a oír ahora una cantidad de noticias que son importantes pero me llaman mira en herrera hay problemas entrar a herrera y salir de herrera es un problema porque dije set y el alcalde tienen todas las entradas permitiéndole que pongan de todo los planes sociales de la tarjeta de solidaridad tiene bloqueada prácticamente la entrada de las palmas los robos en herrera están a la orden del día los guachimanes están dentro de farmacia ya no se ponen poner afuera entonces eso es un problema y el presidente el presidente Abinader y Corona está en la coronación del rey de Inglaterra sigo leonel está en España hablando con dos embajadores Aníbal de Castro y Juan Bolívar Díaz que se van a quedar ya ellos arreglaron si gana Leonel lo que estaban era arreglando su mundo pero eso es noticia importante para la prensa de aquí la inteligencia artificial que viene el que lo inventó se arrepiente eso es importante pero más importante es lo que nos que va a pasar en el 20 en el 24 hoy nos dan una noticia preciosa ustedes sabían que la ciudad de Higüey firmó un acuerdo de hermandad con la ciudad de Nazaret está bonito donde nació Jesucristo en Belén Higüey la cuna de la Virgen de Artagracia tienen un acuerdo de inmardad de ciudades que bueno lo consiguió el obispo el alcalde el embajador todo eso está bonito pero yo creo que hay otras cosas también Nazaret en Jerusalén que está haciendo el alcalde eso es eso es porque no aprovechan y averiguan el problema de los equipos eso que están vendiendo para espiar la gente yo creo que nosotros debemos deberíamos de ponerle un poco de atención a los problemas principales y quiero decirle no va a pasar nada porque están todos en colusión todo el mundo se protege deja eso de eso para después y hay cosas que se prescriben vamos a hacer otra pausa y vamos entonces a leerle los problemas de todos los días